Con el humo en mi pulmón Ando arrebatado Mucho que le he batallado Pa' llegar a donde ando Y vamos avanzando y no me voy a ir Con el churro ruleteando y aquí voy a seguir Haciendo lo que me gusta Mi vida si se disfruta Con mi guitarra en mano siempre me verán Algunas veces cantando pero bien relax No me preocupo por nada Aquí sigue mi plebada Y las metas en el cielo ya siento que voy creciendo y puro pa' arriba Nunca me han de tumbar Aquí sigo bien relax Listo para rematar Si me caigo a levantar No queda de otra canal La pasión que llevo nadie va a igualar Brillar alto en horizonte lo quiero lograr Gente que me ha criticado También me la está pelando Y aquí sigo bien derecho en mi camino real No tiro bandera ya quiero llegar Bendecido por mi Dios No hace falta nada más No ando No tulis de suscribirse Pero donde Russian Señor ¡Oh! ¡Gracias!